No se puede hacer el cabrón. ¡Qué buena! No se ve la pantalla grande aquí. ¿No me ocurre? No me ocurre. Definitivamente con eso no vas a poder jugar. No, no se puede. La pantalla grande nada más. ¿Mamá? No se ve. No se ve la pantalla grande. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se escucha nada. Algo. Ok, ok. No se escucha nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!